En este video decidimos comprar los AirPods de tercera generación de calidad OEM Prácticamente son piratas, son clones, pero los venden en bastantes grupos con el nombre de OEM Para simular que no son tal cual piratas, pero son un clon muy pero muy similar a los originales ¿Acaso tendrán las nuevas funciones? Ya lo veremos Pues bien, en este video decidimos ir a probar estos audífonos, estos AirPods 3 OEM en una plaza comercial Porque es un lugar donde hace bastante ruido, donde realmente nos podemos dar cuenta de la cancelación de ruido y demás Y de qué tal suenan, ahí nos podemos dar una idea más concreta de qué tal es el sonido Si la música predomina por encima del sonido que tenemos ahí, que es un completo escándalo Ahí podemos ver la calidad de los audífonos, una cosa es volumen y otra cosa es que tenga calidad, claro El empaque es muy difícil de quitar, esto no pasa en un producto original, las tiras deberán de poderse quitar de buena manera La caja se siente de muy mala calidad Y es bastante difícil abrirla Vamos al grano de lo que ustedes vinieron, qué tal suenan estos AirPods de tercera generación OEM Prácticamente si los comparamos los AirPods de tercera generación clon con los originales Prácticamente los originales se los llevan completamente por mucha diferencia No tienen nada, no le dan ni siquiera nada de batalla No puede hacer casi nada los AirPods de tercera generación clon con los originales Esto creo que es evidente, yo los he probado, nada que competir Yo tengo los de segunda generación que sí son originales Creo que ya tienen su review en el canal estos AirPods Pero yo que tengo los originales de segunda generación comparándolos con los de tercera generación Puedo decir que el audio es muy similar Y esos de tercera generación clon tienen un poquito más de volumen que los de segunda generación original Así que es muy difícil darme cuenta cuáles suenan mejor Si yo no tuviera los de segunda generación originales sí diría que wow suenan bien los de los clon, los AirPods 3 OEM Pero prácticamente no es, si los comparamos sí se siente esa calidad Sí suenan más fuerte los de tercera generación OEM Pero yo diría que no es una calidad tan superior a los de segunda Podría decirles que es muy similar Gana por muy poquito los de segunda generación en cuestión de calidad, sí me doy cuenta Pero esto da miedo porque esto puede hacer de que engañen a muchas personas Y venderles unos audífonos OEM como originales Y porque suenan relativamente regular tirándole a bueno Puedan engañar a estas personas y vendérselos mucho más caros de lo que realmente cuestan Porque checando datos de importación y demás Estos audífonos llegan a costar hasta 15 dólares traerlos de China O incluso un poco menos traerlos de China Y se comercializan en México, en Latinoamérica desde los 25 dólares incluso hasta los 50 Lo cual ya me parece un abuso Porque para mí un precio justo serían unos 30 dólares a lo mucho Hay audífonos entre 500 y 600 pesos mexicanos que ya suenan bien Hay algunos que son de cable y hay algunos de entrada que son Bluetooth Como no sé los audífonos de Realme Los Q2S me parece que así se llaman Que suenan bien y cuestan entre 600 y 800 pesos mexicanos Los unos Sony que también hice review aquí en el canal que cuestan 1000 pesos mexicanos Entonces creo que, y esos son originales obviamente Entonces creo que yo no pagaría más de 30 dólares por esos AirPods de tercera generación Que muchos le llaman OEM Llegó la hora de sacar los AirPods de su caja y ver cómo son Y aquí ya nos los va a detectar Y aquí ya nos los va a detectar Lo malo es que los tienes que conectar manualmente Como podemos ver la conectividad es demasiado difícil Bueno, no tan complicada diría yo Pero sí tienes que irte a Bluetooth O buscar los dispositivos Y conectarlo de una manera manual Ya que con la nueva actualización de iOS 16 Ya nos permite identificar AirPods que sean Clon, que sean pirata, que no sean los originales Lo cual me parece excelente por parte de iOS, de Apple ¿Por qué OEM? Según dicen que son OEM Porque son audífonos que sí fueron fabricados por Apple Pero que no tienen el número de serie Porque no pasaron certificaciones Hay muchas historias detrás de este nombre de OEM Hay muchas versiones Lo que dije no es que sea así Hay otras versiones de por qué le llaman OEM Pero si prácticamente vamos en general A cualquier navegador Y buscamos la definición de qué es OEM Nos dice que prácticamente es un fabricante de equipos originales Entonces a lo que yo quiero entender Es que quien fabrica los AirPods de Apple También fabrica estos AirPods OEM Estos AirPods falsos ¿Y por qué los fabrica? Porque fabrican en China Apple fabrica en China Y al fabricar en China Tienen acceso, el fabricante A todos los componentes que se estuvieron desarrollando Que estuvo desarrollando Apple Que estuvieron desarrollando también ellos mismos Entonces al tener la idea El esquema Toda la arquitectura para realizar este producto Prácticamente se dan cuenta Que pueden fabricar sus propios AirPods Basado en este tipo de construcción Pero con materiales más baratos Más sencillos Obviamente sin utilizar el chip El chip o el procesador Como le quieran llamar Que usa Apple Sin utilizar otro que sea muy similar Que te pueda dar esa animación De que son AirPods y demás Pero que afortunadamente Con la actualización de iOS 16 Nos podemos dar cuenta Si son originales o no son originales Aunque aún así No se confíen Mi mayor consejo es que no compren Audífonos usados De ninguna Por lo menos de Apple Por lo menos de Apple No compren AirPods usados Porque pueden ser OEM Y si son nuevos Realmente verifiquen bien Que sean OEM Y que sean originales Verifiquen muy bien eso Porque no dudo Que el fabricante Pueda hacer una versión Que salte esa seguridad Y pueda parecer Que si son originales Porque ya pasó en iOS 15 Entonces no lo dudo Que pueda volver a pasar En iOS 16 No, así se siente bonita la bisagra Mira cómo ha sido Sí, es la que te dije Se ven chidas A ver esto No mames Se trae un Lightning USB-C ¿De verdad? ¿Ese se siente bien? A ver, el cable que venía aquí abajo Es de tipo C Ajá A C yo creo A Lightning A Lightning Sí, a Lightning Como que hasta el blanco cambia Bueno, estos ya tienen tiempo Yo creo que ya se hicieron amarillentos Pero sí, sí cambia el aurífono Por ejemplo, vean Este es así Y este es así Sí cambia Si los comparamos Con los de segunda generación Los cuales que tengo aquí en mi mano Sí son originales Realmente sí Se ven más estéticos Los de tercera generación Obviamente Es una de los originales Suenan mejor Que estos Pero Hay algo que Siento que se ve luego Luego que no son originales Pero Creo que si Te los prestan Sí sientes que realmente Son originales Sí A ver, ahora vamos a poner Tiene esta función de Fijo No tiene cancelación Pero sí te da Ay, no, te lo escuchas No tiene cancelación Pero sí tiene fijo Y cabeza seguida Vamos a ver Qué pasa si lo que más está fijo A ver, pon cabeza seguida Muy poquito O sea, no se siente muy cruz No se siente muy mal hecho Pero no se siente mal Se siente Se siente Normal No se me acusaría Para ser sincero Ahí se escucha normal la música En este mundo Cuando lo cambio fijo Suena como Más fuerte No estoy tocando Lo que no es Siente más fuerte Y cuando cambio A cabeza seguida Como que los bajos Aumentan Y escucha más Pum, pum Como reventando O sea No hace más funcionar realmente Pero sí cambia La forma Del audio Porque sí cambia La ecualización Lo cual lo hace Un buen Un buen flot Me escucha normal Más fuerte Y bajos Aumentan Yo me quedaría Con la versión normal O la de fijo La de fijo Se escucha bien No siento una bajada De calidad Pero tampoco un aumento Siento nada más Modificaciones En el volumen Y en la ecualización Me está lleno Ustedes si me preguntan ¿Estoy a favor O en contra? Estoy a favor De las personas Que quizá no se quieren Gastar tanto dinero Y quieren algo estético Porque son audífonos Estéticos Son bonitos Son baratos Son estéticos Estoy a favor En ese aspecto De quizá no gastarte Tanto en unos audífonos A mí Lo personal A mí no me gustaría Gastarme tanto En unos audífonos Pero Creo que hay opciones Emieconómicas Y de muy buena calidad Y originales Sobre todo Entonces yo preferiría Optar por esa opción Por ir por algo Original De buena calidad Y que sea un precio razonable A ir algo súper costoso Ese es mi caso Y también estoy en contra Porque pueden engañar A muchas personas Esto ya pasó Mi amigo una vez Quería comprar unos Unos AirPods usados Un amigo Quería comprar unos AirPods usados Y se dio cuenta Que los manuales Tenían grapas ¿Qué pasa aquí? Que los originales No traen grapas Entonces los manuales Eran pirata Y se dio cuenta De que los audífonos No eran reales Y le arrojaba Que eran originales En el iPhone Y casi termina Desembolsando Una gran cantidad de dinero Porque se los estaban vendiendo Como si fueran originales Pongamos un ejemplo Si unos audífonos originales Se venden en 3000 Se los estaban vendiendo Como en 1800 pesos Estamos hablando Que de 150 A 90 dólares Pero si son originales Claro que valdría la pena Comprarlos Pero no eran originales Entonces pagar 90 dólares Por algo Que a lo mucho Cuesta 50 Es una estafa tremenda Es engañar completamente A las personas Entonces por eso Yo estoy en contra En este aspecto De las réplicas Ahí si estoy en contra Por esa razón Pero creo que Si ustedes están conscientes Que son réplica Quieren ver como suenan Y si suenan bien Y solamente quieren eso Que suene regular Tirándola bueno Adelante Es responsabilidad de ustedes Ahí si ya no tengo Nada que ver yo O quieren comprar Los originales Para ir a lo seguro Pero también Ya lo expliqué Creo en otro video Compran unos audífonos Que sean equivalentes A lo que cuesta su teléfono Por ejemplo Aquí en mis manos Ya viene video Estoy probando un iPhone 7 Entonces sería muy Ilógico tener un iPhone 7 Y unos AirPods Pro De segunda generación ¿No? Unos AirPods Que valga lo de 3 veces Un iPhone 7 O 2 Dependiendo Cuántos gigas sea Y dónde lo vendan Entonces sería ilógico Sería más lógico Tener no sé Un iPhone 11 Un 12 Y tener unos AirPods Pro Ahí sería como que Un poquito más equilibrado Siempre busquen ese balance Entre lo que cuesta Su equipo Su dispositivo móvil Y los audífonos Que quieren Siempre busquen un balanceo Si este fuera Mi dispositivo principal Un iPhone 7 Claro que iría por unos OM Entonces Entonces en general Si los comparamos AirPods OM Contra AirPods Originales De tercera generación Ambos No tiene nada que competir Los cambios no los hace Los cambios de los modos No los hace Solamente como que le Sube los graves Pero no sientes Realmente las funciones Que deberían de hacer Los AirPods de tercera generación Para nada se sienten Pero de que suenan bien En el modo normal Suenan bien Suenan de buena calidad Me sorprendí O sea digo Digo buena calidad Tomando en cuenta el precio Va de regular A bueno Pero amigos Neta, neta, neta Nunca compren unos AirPods Usados Nunca Porque no saben Si pueden ser de estos De este tipo de AirPods O sea más que nada La experiencia O sea no son originales Y a pesar de que no lo son Como dice mi amigo Ángel Te brinde la experiencia Te brinde la experiencia De poderle poner tu nombre Que los reconozca Como originales Y que se vean bonitos En la oreja Y que además de que Son muy cómodos La neta ¿Tú si te comprarías Unos de estos? Pues si Nada más para tenernos Pero yo si Para un buen sonido Si preferiría Los originales Aunque fueran los Lightning O los que van al cable Y yo siento que Sería más como por comodidad De ah voy a estar en mi casa Y quiero cargar mi celular Si no tengo carga inalámbrica Lo quiero cargar Y escuchar música bien Solo para eso Si tienen dudas O demás Déjenmela acá abajito En los comentarios Yo los estaré leyendo Les estaré respondiendo Si quieren la review De unos AirPods 3 Pero que así sean originales Igual déjenmelo en los comentarios Quizá también podremos Ahí hacer una comparativa Más directa Aunque yo ya les dije Yo ya los probé Los originales Y les puedo decir Que no tienen nada que competir Ni en el empaque Ni en los modos Que nos ofrece Los AirPods originales Nada O sea porque aquí también Los clones se pueden hacer Pero no se sienten En los cambios No te da esas funciones Las funciones reales No se sienten Entonces si quieren Más videos de AirPods O así Pues déjenmelo en los comentarios Mi nombre es Racil Blue Y sin más que decir Nos vemos en un próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal!